Ya habíamos terminado de grabar mi nueva canción Y no sé en qué momento, no sé por qué se nos ocurrió Subirle medio tono Por algún extraño motivo sonaba mejor medio tono más arriba El problema es que tuvimos que grabar todo de nuevo Menos la batería, obviamente Y ahora tengo que grabar todas las guitarras de nuevo Y es lo que vamos a hacer en el video de hoy Vamos a grabar todas las guitarras de mi nueva canción de nuevo Pero medio tono más arriba Y después, para celebrar que terminamos de grabar la nueva canción Les voy a regalar un pedalboard Bueno, esta vez estamos en cuarentena Así que no podemos ir a grabar el estudio ni nada de eso Vamos a ser responsables y vamos a grabarlo todo desde casa Al menos vamos a intentarlo hasta que los vecinos me manden a la policía Vamos a estrenar esta combinación de micros Este es el SM57 de toda la vida Y ahora lo voy a combinar con este micro ribbon Muy bonito Bueno, primero vamos a darle una vuelta a todo el tema Con la Stratocaster, con el pick-up del NEC Como overdrive voy a usar este pedal de J-Rocket Que es como una réplica del clon También vamos a grabar unos tracks con la tele y el Vibe Machine Y con la ESG vamos a grabar todos los leads Acompáñenme a grabar y luego para celebrar que terminamos de grabar Al fin este nuevo tema les regalo este hermoso pedalboard Que bonito está en verdad Puede ser tuyo, puede ser tuyo Y digo terminados porque aparte de las guitarras ya está todo grabado Baterías, check Bajos, check Teclados, check Voces, check Coros, check Solo faltan las guitarras Bueno, entonces empecemos con el verso pues, ¿no? Ahora vamos al pre-coro Y ahora el coro Y por último como les dije vamos a grabar algunos leads con la ESG Y ahora el solo Mentira, si quieren escuchar el solo tienen que esperar hasta que salga la canción O únanse a la orden de la cuerda negra suscribiéndose a mi página de Patreon Y por ahí les paso ya algunos avances del solo Aquí les dejo el link Ahora sí les voy a regalar este hermoso pedalboard Escuchen como suena cuando se abren Uh, The Paradise Pedalboards El problema de los pedalboards de un piso es que si es que quieres poner todo lo que realmente necesitas Terminas con un pedalboard enorme Esos pedalboards The Paradise Pedalboards resuelven ese problema Pero antes de hablar de eso, miren la calidad de este acabado A ver si se enfoca, está... Es hermoso, está demasiado bien hecho Con sus franjitas ahí Uh Demasiado bonito Bueno, regresando al tema Este pedalboard tiene dos niveles La idea es que en el nivel de arriba pongas todos los pedales que siempre estás pisando Tu faz de Fullmoyo Electronics Tu Overdrive cualquiera que utilices Tu Wawa Aquí en el nivel de abajo, escuchen de nuevo como suena ¿De dónde han sacado esto? ¿De la maletera de un BMW? Bonito Bueno, aquí adentro ponen todo lo que necesitan llevar Pero que no necesitan tener a la mano y estar pisando todo el tiempo Como por ejemplo Un buffer Ni siquiera tiene botón ¿Para qué lo vas a tener arriba si no lo vas a pisar nunca? Acá adentro, ¿no? Un splitter Un pedal que siempre tienes prendido Un mixer O puedes usarlo para guardar todos tus picks O simplemente puedes llevar tus cables ahí adentro Puedes poner tu power supply que lo conectas aquí Y por este lado conectas el cable de la corriente Por acá conectas tu guitarra Es más, acá está el switch de prendido y apagado Vas por todos tus pedales A otra cosa que es chévere Es que estos huequitos te permiten meter los cables y sacar los cables por ahí Para que arriba esté todo limpiecito Y al final de toda la caballería regresas al ampli por acá Y a qué más quieres Bueno, ahora sí, hablemos del sorteo Para participar en el sorteo por este pedalboard de lujo de Paradise Pedalboards Solo debe seguir tres pasos Paso número uno, seguirme en Instagram Paso número dos, seguir a Paradise Pedalboards en Instagram Y paso número tres, etiquetar a tres amigos guitarristas O cinco, diez, mientras más mejor El próximo domingo a las ocho de la noche Anunciaré al ganador de este hermoso pedalboard Antes que me olvide, el sorteo por esta vez va a ser válido solamente para Perú, Lima y provincias Porque el tema de enviar cosas afuera está demasiado complicado por el tema de la pandemia Así que esta vez solamente para Perú Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video No olviden darle like Cuídense mucho, al menos hasta que los vacunen Muchas gracias a todos los que apoyan mi proyecto por mi página de Patreon Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.